Y en la mañana de este miércoles fue despedida la maestra antioqueña María Teresa Uribe de Hicapié. Amigos y familiares la recuerdan por su legado en el análisis del conflicto colombiano. Pienso que todavía esa idea de hacer ciencia política de abajo hacia arriba y no tanto de la institución hacia la sociedad tiene validez. La firmeza de las palabras de María Teresa Uribe permanecerá en el tiempo. Estudiar los procesos de violencia en el país fue su constante. Hablaba de forma reflexiva y atrapaba la atención de quienes la escuchaban. María Teresa significó mucho para esta ciudad a finales de la década de los 80, en la década de los 90, en una invitación a esta sociedad a conversar, a conversar todos, a generar un diálogo social que permitiera a esta ciudad que estaba al borde de la muerte encontrar caminos para la conversación, una maestra, una mujer querida, con un legado que perdurará en el tiempo. Todos los que pudimos compartir con ella aprendimos muchísimo. Es un gran pesar que María Teresa nos abandone, que se haya ido y sobre todo que se haya llevado tanto conocimiento. Continuar en la academia haciendo ese estudio riguroso sobre temas sociales, temas de paz, temas de violencia, caminos para construir la verdadera paz que nos está requiriendo nuestra sociedad. María Teresa Uribe partió casi de la mano de su esposo, el exalcalde de Medellín, Guillermo Incapié, quien falleció siete días antes que ella. Un legado que toca generaciones, así lo confirma su nieta Sofía Incapié. Estamos muy tristes, pero de todas maneras el legado que ellos han dejado en el país y en la casa es muy grande. En la parroquia de San Lucas, familiares y amigos, en medio de la tristeza que produce la partida de un ser querido, recibieron múltiples muestras de agradecimiento al gran legado que deja la maestra.